Los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Con mucho respeto quiero decir que es muy lindo comprobar que cuando el funcionario público está al servicio de una causa, de la comunidad, de la gente, de lo que se está haciendo. Carolina Dinápolis, que siempre atiende nuestros requerimientos, además lo hace ahora, por ejemplo, viajando. Ella, con ese espíritu de servicio que tiene, nos atiende y se lo estamos agradeciendo mucho. Hola Carolina, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, un placer y gracias por atendernos. No, por favor, un placer hablar un rato con ustedes también. Nosotros estamos con alguna expectativa positiva teniendo en cuenta que los números van bajando y que, bueno, estamos también apelando a que cada uno de nosotros redoble el esfuerzo en esta etapa que queda para que alcancemos el objetivo. ¿Cómo ves vos o cómo ven ustedes desde la lejanía esto que nos está pasando? Sí, la verdad es que Navarro estuvo con una curva de contagios elevadísima. Hoy estamos viendo el resultado, ¿no? De los cuidados, de las medidas, del trabajo, del trabajo conjunto, porque esto no lo hace solo un Estado o un gobierno o una medida, sino que se hace con los vecinos y vecinas y la verdad es que este resultado da cuenta de esa construcción colectiva que se hizo con solidaridad, con compromiso, que todavía nos falta, lamentablemente todavía tenemos un tiempo para seguir cuidándonos, para seguir resguardándonos y también para seguir bajo las medidas de cuidado que nuestro gobernador, Axel Kicillof, intervino como las fases, ¿no? Pero que en definitiva tiene que ver con un frenar todo lo que se pueda, la circulación, para todo aquello que no sea extremadamente esencial, en un momento en el que la verdad que el mes de mayo nos puso muy complejo la situación sanitaria, tuvimos tensión hospitalaria, tuvimos muchísima casuística con contagios, con contagios que veíamos en poblaciones más jóvenes que llegaron a cierta criticidad, así que la verdad esto era muy necesario y como decimos, ¿no? Mientras seguimos vacunando y aceleramos esa vacunación, necesitamos estos cuidados y Navarro hizo un muy buen trabajo en este sentido. Necesitamos estos cuidados, leo como no nos relajemos ahora, es el peor momento para relajarse, porque es el esfuerzo, no digo final porque no será mágico, pero es como un esfuerzo en un momento en el cual podemos dar un paso adelante solo si cada uno de nosotros contribuye responsable, seria y definitivamente a disminuir la circulación, a evitar las reuniones, bueno, lo que ya sabemos, el uso del barbit, lo que ya sabemos más, la herramienta de la vacunación, que gracias a Dios está muy bien generalizada. Hoy acá se ha conversado la posibilidad de que en los restaurantes, por ejemplo, haya planillas para que la gente vaya anotándose aquel que no se haya anotado, es decir, contribuir en eso también, no desentenderse, saber que todos tenemos algo que hacer en esta situación. Totalmente, totalmente. Desde por allá, por noviembre, cuando comenzamos el trabajo de las inscripciones, cuando comenzamos también a abrir la página Vacunate Buenos Aires, para que quienes tengan la voluntad de vacunarse se inscriban. El acompañamiento de la comunidad toda fue inmenso. La verdad es que desde acá el agradecimiento a eso, pero también el compromiso de todos los actores sociales y por supuesto del Estado, del Estado presente, llegando casa a casa, llegando a cada lugar. Eso creo que es el salto cualitativo que dimos en esta campaña de vacunación y que necesitábamos de todos y de todas. Dijimos desde un primer momento de la pandemia no podemos salir solos y esta es una muestra también de eso. La verdad es que en Navarro ya superamos el 74% de los inscriptos vacunados. Venimos con una cobertura excelente. Y como decimos siempre, la vacunación es optativa, con lo cual hay que inscribirse en la página Vacunate Buenos Aires, pero recordemos que nuestro gobernador hace una semana abrió la posibilidad a los mayores de 55 con factores de riesgo o sin factores de riesgo, inscriptos o no, a solos con su DNI acercarse a las costas y poder acceder a la vacuna. Digo, este es el camino que vamos tomando en un compromiso, ¿no?, con la comunidad de escalar en la vacunación, porque cuanto antes estemos vacunados y vacunadas, antes vamos a estar ya poniéndole un freno a esta pandemia y poniéndonos por delante, ¿no?, ya no corriendo. A ver cuántos casos nos trae, qué problemas nos trae, digo, todo lo que vinimos desandando el año pasado y este año, sino también de alguna manera poniéndonos de frente y tratándola de frenar, que eso es la vacuna. Qué importante lo que estás diciendo, porque es desconcertante ir atrás de las cosas, detrás de los acontecimientos, y es una sensación particular sentir que uno está delante de la situación, ¿no? Vos sos responsable de la zona, así que, ¿cómo sentís? Supongo que toda la zona está más o menos en las mismas condiciones, con alguna variable puntual seguramente, pero bueno, tu trabajo indudablemente es amplio, ¿y cómo ves esa situación regional? Sí, mira, la cobertura en la región ya superamos los 230.000 inscritos y estamos por arriba del 65% en las coberturas en general, digo, y esto quiero destacar también el gran trabajo de cada distrito, con todos los actores sociales, como te decía recién, con gran trabajo de las costas y de los equipos de vacunación, pero fundamentalmente el compromiso de la gente, porque, bueno, ahora también sigo recorriendo, pero he recorrido cada uno de los distritos y he conversado con los actores sociales, pero también con vecinos y vecinas en las costas, que se da esa oportunidad inmensa y hermosa de que te cuenten sus experiencias y todos están comprometidos en la inscripción, en ayudar a un abuelo, una abuela, en poder hablar con sus vecinos, con sus vecinas, digo, esto me parece que realmente la solidaridad se puso como eje y hemos podido trabajar en conjunto y como destaco siempre, con la potencia que tiene cuando el territorio, lo local, trabaja en sintonía con el Estado provincial y con el Estado nacional, digo, la potencia con la cual llegan las herramientas y las estrategias al territorio, la verdad es que se fortalece muchísimo y creo que son los resultados que venimos teniendo, ¿no? Advertimos que están llamándote de todos lados, alguien por allí dijo, está en una nota, así que te dejamos libre, gracias por este tiempo, gracias por estar al servicio de la comunidad. No, muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo a todos los navarrense, seguramente voy a estar por allí cercanamente, así que muchísimas gracias por el espacio. Un placer y gracias siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Carolina de Napoli, estuvo Carolina, Carolina de Napoli, así se dice, estuvo con nosotros recorriendo, ella ocupa un lugar importante en esta estrategia que se está implementando en la región.